Son claras, son claras, el caballero ¿Cómo está el caballero? Dice, ¿cómo hace el tema para venticarse? ¿Cuándo se ventica acá con? ¿Y qué se ventica con euros y dólares? ¿Ah? Y por este lado, ¿qué pasa mi amor? ¡Oh señor, me he engañado! ¿Pero cómo te ha quedado mi vida? Me he engañado, me he dicho, te voy a casar Mira mi amigo, me has engañado Me he dicho, me he dicho la cubita, mamá, te mira La cubita, mamá, si señor, también así, ¿de verdad? Y no, señor, grande, grande Y tiene una cosita chiquitita ¿Cuál es la cara? Eso, mamá, señor, hay quien hay quien Encontrarle a este señor, ¿no? Si me lo buscaste sin vergüenza Se ha burlado de mi criatura más Y me lo arriesgo, señor, de esto, puede ser Está ahí, está ahí, lo vi ¿Quién es? A ver, ¿quién es? Señálenlo Señálenlo Él tiene toda la pinta Él tiene toda la pinta Él es el que para Gloreando a las mujeres Y ahora no quiero reconocer Mi amor, no te preocupes No te preocupes que todo tiene solución Todo tiene solución Así que vamos a dejarlo En manos de la justicia En manos de la ley Aunque ese doctorcito Ya conversó con la lana Vengo y Hoy Damas y caballeros Tenemos la suerte De encontrar con la creatividad De estos hermanos griseños Son milencos de asociados Y asociadas Asociación Cultural Grisa Asociación Cultural Grisa Y asociadas Y asociadas Y asociadas Ponen las palmas Ponen los aplausos Para ellos Los doctorcitos de Juli, señores ¡Arriba, Puno! ¡Aplausos! 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 Arriba todos señores ¡Así! ¡Se la anunció de pensadores! 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 ¡Y ya está! ¡No! ¡Entremenos! ¡Pensadores! ¡Ese día!